Música 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 Mira, lo que pasa es que es una decisión muy difícil, pero no se puede hacer eso, o sea, no puedo intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos, porque estamos jugando a un juego que se llama Kill, Marry, Fuck, ok? Hay que escoger, like, you pick three celebrities, one to kill, one to marry and one to fuck entonces no se puede asesinar al presidente de los Estados Unidos así que, también, no puedo porque son los tres, mira mira, look, goddammit Jack Nicholson, Tarantino Barack Obama es solo un juego así que, no puedo no quiero decirlo en inglés porque van a flagrar mi mierda es solo un juego así que, ah, man, hold on un juego es solo un juego ok, Tarantino ok, Jack Nicholson Tarantino, Barack Obama no puedo intentar matar al presidente de los Estados Unidos que me mata, no puedo casarme con él porque ya es casado, así que yo tendría que apoyarme con él y Tarantino me casaría con él, es muy feo pero, a lo mejor es interesante y creativo, como yo y mataría a Jack Nicholson aunque, me da mucha pena porque me encanta y eso es, chicos no